Si Bueno, entonces O bueno, yo no decirte, o yo decirte Ah, sabeis prepecoces COMPILE CONTRAMANDO COMPILE PERO Esto es una joda Ay, no puedes creer A ver, voy Noo Olvídalo Olvídalo la moto Olvídalo ¡Mi auto! No, trolean Ah, no, está ahí Nos van a cagar a tiro Si ¡Auto de mierda! ¡No! ¡Hijo de p***! ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué querés? ¿Qué querés, hijo de p***? ¡Venga, y a cuatro me la van, hijos de p***? ¿A dónde va? ¡Choreado el auto, malos de m***a! ¡Hijos de p***! ¡Me robé esos autos! ¡Se quedaron los cuatro patas! Ahí vamos ¿Ves cómo coole la p***? ¡No! ¡Hí era al agua! jajajajaja jajajaja jajajajajajaja Se muriooo Oh no Eeee a mi no me sacaron nada Nooo mira donde volo ese tipo Quien es este? Pedazo de wicked Lo vi demasiado clean Dale, dale No Dale ¿Qué pasó? ¡Uñota! ¡Pero, pelo, pelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Que vienen los dueños! ¡Oh! ¡Me morí! Si va a la izquierda, es la número uno, la vieja. ¡Noooo! ¡No! ¡El fucking remolino! ¿Qué hice, bro? No puedo creerlo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasa con mi auto, bro? La ulti, le tiré ulti, bro. Eso pasa por volarte de mi auto, men. ¿Ves? Mi autito es mejor que el tuyo, brother. Sobrevivió, chaval. ¿Qué es esto de puntos VIP? Uy, ahora que lo pienso... ¿Por qué? Ok. ¿Y cuántos años tiene? ¿Y para qué necesitas saber mi edad? ¡Aaah! No quiero hablar contigo entonces, adiós. ¿Qué le pasa? Con permiso, vamos a seguir la entrevista. Me siento muy incómodo. A ver, un la. A ver, un la. A ver, un la. Manteneme un la. Manteneme un la. Pero la nota, estúpido. ¡Ladis! ¿Es un la sostenido? ¡Claro, un la sostenido! ¡Idiota! ¿Qué la? Estúpido. No, no. No, no. Pero que no me golpees. ¡Vece en la policía! ¡Vece en la policía! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Sus dos, son dos hermanos! ¡Súbete! ¡Súbete, súbete! Sí, se va a llevar el dígulo. Cabieron. ¡Chao! ¡Fuck y Blanquito! ¡No! ¡Fuck y Blanquito! ¿Por qué le pegas un tacherazo a mi homie, bro? ¿Estás loco? ¿Lo vas a matar? ¡Tiene problemas del corazón, bro! ¿Qué pasa, Fan? ¿Te firmo la camiseta? Te firmo esa rastita… Más fanático imposible, ¿eh? Oye, tú nunca cambias. Siempre el mismo papá, porque siempre tiene la misma cara, ¿o qué? No, negro, 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 negro. Basta, ya está. Amigo, estoy vivo. Amigo, ¿seguía en vivo? Buenísimo, hermano. Buenísimo. 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 Estar guardando el dinero en efectivo debajo del colchón. Sí, como cualquier negro. No sé, negro, 2021. Los bancos están parados, ¿no? No, pará, 2023. ¿Cómo que se dice? ¿Cómo que se dice? ¿Qué es la pandemia? ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos a la pandemia! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡No me tosas, no me tosas! No me tosas, no me tosas. No me tosas, negro. No me tosas, negro. De repente me siento morado. O sea que si ya llegan, ya llegan de novio, se pararon, ¿no? Claro. O sea, es muy raro. Es como que se quieren mucho. Se quieren mucho. Muchísimo se quieren. ¿Como quién y quién? Como, no sé, un ejemplo como tú y tu prima. ¿Pueden venir a Monumento Chino? Todos traigan a la Comet. Chupa un huevo. ¿Qué te pasa? Vení, vení, vení. No, no, no. Necesitan ayuda a los negros acá. ¿Dónde está mi viejo? ¿Dónde está mi anciano? Me dejaron. ¡Oh! ¡Pelado, vení! ¡Pelado! ¡Oh, qué mierda! ¡Para la negra! ¿Qué mierda te pasa? No me van a pegar en tu puta vida. Y la mina es que el zeigtablemente que pepe la miespa de hookah me cura a mi patas. No me van a pegar en tu puta vida. Tienen experimentos ahí mutantes. Y experimenta con los presos. Uy, no! estoy ya...no. no, nada, no... Ahí atrás me quisieron robar. ¿Quién es? Los de atrás que están corriendo. Esos que estaban... ¿Viste? Ese de atrás. Ese... ese pelado con parche y el otro. ¡Ay, no haces nada! Ah, pero mejor nadota con vos ¡Andate a coger la concha de tu madre! Oye, yo tengo que ir al hospital, wey No, al izquierdo, rápido, al izquierdo ¡Sigue siguiendo, wey! ¿Qué pasa, idiota? ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Oh! 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 ¡Qué carajo! ¿Qué va a pasar? Seguidme la onda, maestro ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo soy Rain! El gallo Yo, Luca Yo, Kylian Yo, Jeremy Y juntos somos... ¡Delegati! Un punto pero esfuerzo Yo lo haría de nuevo, pero somos como 30 negros Entonces, me voy a tardar media hora en lo que dicen todos los nombres Pero juntos somos... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No sentí la puta mierda lo que dijeron, pero bueno, está bien Pero son... ¿De verdad quieres subir todo el disco? ¡Jajaja! Uy, ¿sí se hace? Sí, 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 se hace No, 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 nooo! ¡No! ¡Yo! ¡Ah!